Miro y escucho al cielo Lanzo al viento mi pregunta y me llega la respuesta De que busque bien adentro, de que busque en el silencio Y miro al cielo Y miro las estrellas Y sé que vengo de ellas Y sé que vengo de ellas Y miro adentro y siento en mí El universo Y sé que soy polvo de estrellas Y sé que soy polvo Y sé que soy polvo de estrellas Miro y escucho al cielo De que busque en el silencio Y escucho a los abuelos Y abuelos y abuelas Contar su historia antigua Y ahora sé que soy hijo Hijo de la tierra Y ahora sé que soy hijo Vengo de la tierra Y miro al cielo Escucho al cielo Y miro las estrellas Y sé que vengo de ellas Y sé que vengo de ellas Lanzo al cielo Lanzo al viento mi pregunta Y me llega la respuesta De que busque bien adentro De que busquen el silencio La canción Esa canción fue inspirada aquí Hace dos años Esta canción Me llegó la inspiración aquí hace dos años En el anterior festival La escribí como un mes después Pero son estas montañas Este cielo, estas estrellas Esta gente La Pachamama Es el tiempo Es el tiempo, es el tiempo Es el tiempo de empezar a ser Es el tiempo de florecer Es el tiempo Es el tiempo De empezar a ser Es el tiempo De florecer Es el tiempo De empezar a ser Es el tiempo De florecer Es el tiempo De empezar a ser Es el tiempo De florecer Es el tiempo Es el tiempo De florecer Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo De estar despierto Para volar Es el tiempo De estar con el viento Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo De florecer Es el tiempo Es el tiempo De estar despierto Es el tiempo De estar despierto Es el tiempo Es el tiempo De estar despierto Es el tiempo De estar despierto Es el tiempo De estar despierto Es el tiempo Es el tiempo De estar despierto Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo De estar despierto Espíritu de juventud Hawaii, Hawaii, Mauro Hawaii, Hawaii, Mauro Hawaii, Hawaii, Hawaii Vuela, vuela, vuela amigo Vuela, vuela, vuela amigo Vuela, vuela, vuela Mauro Vuela, 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 vuela Vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela amigo Vuela, vuela, vuela amigo Vuela, 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 vuela amigo Vuela La montaña La montaña nos llama al amor La montaña nos llama a la paz Los apus La montaña sagrada Todos unidos en un círculo de amor Todos unidos se vive mucho mejor Todos unidos en la rueda de la paz Todos unidos es ya una realidad Para empezar una vida en comunidad Para empezar una vida en prosperidad Todos unidos cantando una canción Todos unidos en la fiesta del color Todos unidos con guitarra y cajón Para brindar una presión fraternal Para encender una luz en la oscuridad La montaña nos llama al amor La montaña nos llama a la paz La montaña nos llama a sembrar La montaña nos llama a crear A sembrar, a crear Un mundo mejor sin pobreza y rencor Hombres y mujeres enlazados por amor Todos unidos en la luz en la luz Todos felices entregando el corazón Para brindar una mano a los demás Para servir a lo más alto desde acá Niños y ancianos compartiendo el mismo pan Todos felices junto al fuego en unidad Para cuidar la pachea mamá de verdad Para volver los sueños realidad La madre tierra nos llama al amor La madre tierra nos llama a la paz La madre tierra nos llama a crecer La madre tierra nos llama a despertar Renacer, compartir en un mundo feliz Sin más armas ni terror La pachea mamá nos llama a sentir A ser humildes para servir La pachea mamá nos llama a crecer Somos sus hijos debemos amarla Y al final el sueño de John Lennon se cumplió De vivir la vida en paz Todos La montaña nos llama al amor La montaña nos llama a la paz Vamos todos La montaña nos llama al amor La montaña nos llama a la paz La montaña nos llama al amor 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 Construir, lo que se ha echado a perder Hay que volver a repartir, mejor el gran pastel Hay que aprender a sentir, a imaginar, a reinventar Construir con los demás, una nueva realidad Hay para todos, para todos hay Pueden cantar conmigo Hay para todos, para todos hay Hay que volver a empezar, desde cero cada vez Hay que volver a aprender, lo aprendido al revés Hay que aprender a ser feliz, a disfrutar, a sonreír A descubrir lo vital, lo que significa amar Hay para todos, para todos hay Para ustedes también Hay para todos, para todos hay Hay aire para todos Para todos, para todos hay 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 amor para todos Para todos hay Hay comida para todos, para todos hay Hay medicina para todos, para todos hay Hay amor para todos, para todos hay Hay amor para todos, para todos hay Hay amor para todos, para todos hay Hay luz para todos, para todos hay Hay un camino para todos, para todos hay Hay para todos, para todos hay Hay mucho para todos, para todos hay Hay para todos, para todos hay